Bien, te agradezco el espacio primero que nada, a TP también, muchísimas gracias por brindarnos este lugar porque nos permite darle discusión a lo que estamos haciendo como grupo. Esta cuarentena nos obliga a readaptarnos a muchos de los que hacemos arte, a los que somos artistas, hace muchos años, y la verdad que encontramos en la recuperación de antiguos formatos, como por ejemplo el radioteatro, la posibilidad de seguir generando contenidos y seguir trabajando en equipo, seguir generando vínculos, seguir conectándonos con otros, lo cual nos hace sentirnos acompañados porque realmente es un trabajo en equipo esto, así que tenemos mucha gente que realmente quizás en otros momentos, en otros contextos no hubiésemos podido trabajar, pero frente a esta cuestión de la cuarentena donde estamos de alguna manera todos en nuestra casa, nos mantenemos todos a la misma distancia. ¿Cómo se implementarían su tratamiento, Luna? Nosotros arrancamos la semana siguiente, cuando se decretó la cuarentena, empezamos a trabajar, cuando se decretó la cuarentena ya estábamos trabajando, pero se largó el primer capítulo de nuestro radioteatro, la semana siguiente, es un trabajo que se hace realmente sobre cada detalle, trabajamos en un programa donde nos reunimos todos, charlamos, ensayamos, cada uno trabaja su personaje, y de ahí después se acuerda grabar. Pero bueno, también teniendo en cuenta que en uno de los proyectos, que es el principal que tenemos, los ricos tienen coronita, ese son alrededor de 12 actores, entonces bueno, coordinar con cada uno de ellos, los horarios, los tiempos de grabado, y dos de ellos son de España, están allá, y nos brindan sus voces desde la distancia. Pues le preguntaba, ¿esto cómo puede trasladarse en una posibilidad concreta de subir eso, una posibilidad a la gente, y que además eso, además eso es muy económico, porque se tiene la actividad, la actividad justamente vinculada, vinculada a todas las expresiones, las expresiones de la actividad, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Sí, beneficios económicos todavía no podemos tener, no podemos pensar, esperamos que en algún momento se realice algún tipo de subsidio a nuestra rama, sabemos que el Instituto Nacional del Teatro está priorizando ciertas, por ejemplo, todo el tema de salas, que son las más afectadas, los espacios culturales por ahí necesitan de ese apoyo, porque ven sus entradas realmente afectadas por lo que está sucediendo, al no haber funciones. En nuestro caso como grupo, por el momento lo estamos haciendo dentro de los tiempos que nos permite, porque todos seguimos trabajando, y la verdad que no obtenemos todavía ningún tipo de remuneración, por así decirlo. Si esa era tu pregunta. Lo hacemos un poco para continuar con nuestros proyectos artísticos, porque la mayoría de nosotros tenía proyectos y se vieron afectados por todo esto, había integrantes que iban a viajar, que tenían encuentros de teatro, había estrenos de obras, bueno, en fin, varias cosas que no se pudieron poner en marcha, y bueno, esto de alguna manera nos permite seguir creando y mantenernos conectados, creativos, los guiones los escribimos nosotros, entonces también estamos como metiendo nuestro espacio ahí. ¿Cuántas personas participan más o menos en la región de este tipo de actividades? Dentro de los proyectos me consultabas, bueno, en el proyecto que te mencionaba al comienzo, los ricos tienen coronita, hay alrededor de 12 personas, un poquito más, un poquito menos, a veces algunos entran y salen, y en el otro que se llama Habitación 13, tenemos 7 actores, más, bueno, estoy yo coordinando con otra persona también, compañera, que me da una mano con el tema de lo que es sonidos, en el trabajo del universo sonoro que se genera para cada capítulo. Dentro de ese último proyecto hay dos chicos de Buenos Aires, que también trabajan con nosotros, y en ambos proyectos a veces surgen inconvenientes con las conexiones de internet, o se corta la luz, o coordinar por ahí a la mañana, donde el internet por ahí anda un poco mejor, eso también lo trabajamos, pero bueno, hay mucha gente y también cada uno tiene su laburo y tiene que seguir como sosteniéndose y dedicándole un poco de tiempo a esto. Bueno Luna, vamos a estar en la textura, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres comentar algo más que te parezca más? Nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Eclíptica Teatral, estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, también pueden encontrarnos como Radioteatro en Cuarentena, que es el ciclo que estamos haciendo, estamos en las diferentes plataformas de streaming de música, así que pueden escuchar el contenido, es gratuito, estamos en algunas radios que también están recuperando el formato del radioteatro, radios de Paraná y de Santa Fe, y bueno, de a poco vamos ampliando nuestro circuito para que pueda, el proyecto pueda tener un alcance que realmente merezca también el tiempo que se le está invirtiendo. Estamos a tu disposición, a tu disposición del grupo, del espacio, para cualquier otra información que quieran difundir, y obviamente para apostarlo, y salir adelante en un momento tan modificado. Gracias, Silvina. Gracias a vos. Dale, gracias igualmente.